Piedra Laves La serranía y arriba, se ve el burgo y Navaluinga Piedra Laves, Piedra Laves, la gente viene a mirarte Y a contemplar tu belleza Piedra Laves, Piedra Laves, la gente viene a mirarte Y a contemplar tu belleza Por eso cuando me vayas, se me invade la tristeza Piedra Laves, Piedra Laves, Piedra Laves, eres amor y grandeza Al llegar la primavera, no tiene comparación Hoy camino río arriba, tocando las ramas verdes Dentro de mi corazón Hoy camino río arriba, tocando las ramas verdes Dentro de mi corazón Piedra Laves, Piedra Laves, cuando te volveré a ver El río Tietar, Piedra Laves, un pedazo de mi España De ti yo me enamoré El río Tietar, Piedra Laves, un pedazo de mi España De ti yo me enamoré 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 Por eso cuando me vayas, se me invade la tristeza Piedra Laves, Piedra Laves, Piedra Laves, eres amor y grandeza Al llegar la primavera, no tiene comparación Hoy camino río arriba, tocando las ramas verdes Dentro de mi corazón Hoy camino río arriba, tocando las ramas verdes Dentro de mi corazón Piedra Laves, Piedra Laves, cuando te volveré a ver El río Tietar, Piedra Laves, un pedazo de mi España De ti yo me enamoré El río Tietar, Piedra Laves, un pedazo de mi España De ti yo me enamoré 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 De ti yo me enamoré